Ahora vamos a pasar al panel de discusión con un tema que hoy fue analizado durante todas las jornadas relacionado con la conferencia de Peter Foster, de Larson, del doctor Esparza, de David Bloom donde se analizó en la mayoría de ellos un aspecto que tiene que ver con la confianza a las vacunas es decir, la aceptación, el rechazo o la confianza a las vacunas Yo tengo el gusto de presentar al panel, está acompañándonos en esta tarde María Elena Villar María Elena es profesora asociada y es jefa del Departamento de Comunicaciones de la Escuela de Comunicación de la Florida International University dirige diversos cursos de comunicación e investigación en estrategias de comunicación además María Elena es doctora en Comunicación y Máster en Salud Pública de la Universidad de Mañana ella tiene sus pocos intereses en la comunicación y cultura en los determinantes sociales, en la salud poblacional en la prevención de la violencia doméstica y sexual los estigmas relacionados con la infección por HIV y también últimamente nos está mostrando datos muy potentes acerca de las confianzas a las vacunas además María Elena tiene múltiples publicaciones internacionales también nos acompaña para este panel el doctor Nevin Tracker Nevin es un destacado médico pediatra es director del Hospital de Niños y el Centro de Investigaciones en Gujarat, India y es el actual director ejecutivo de la Asociación Internacional de Pediatría fue presidente también de la Asociación de Pediatría de Asia Pacífico durante el periodo 2016 y 2018 y también de la Academia de India de Pediatría es asesor, pertenece a grupos asesores de expertos en la India en Sarampión, Rubiola y también de Neumococo en los Ministerios de Salud y Bienestar Familiar del Gobierno de la India fue uno de los principales influyentes en la lucha contra la poliomielitis publicado por UNICEF y reconocido en el Día Mundial contra la Poliomielitis en el 2017 múltiples publicaciones, múltiples premios dentro de ellos los premios regionales del Rotary Internacional para un mundo libre de sport agradecemos a Medivin que nos acompañe y finalmente quisiera presentar a otro amigo al doctor Ulloa Gutiérrez Rolando es especialista en enfermedades intelectuales pediátricas del Hospital Nacional de Niños Carlos Sáenz Herrera en San José, Costa Rica ha recibido diferentes premios internacionales y nacionales por sus investigaciones y logros académicos en Canadá, en Estados Unidos y en Costa Rica es miembro de la Academia Nacional de Medicina de Costa Rica y de diversas sociedades científicas nacionales, regionales e internacionales es autórico, autor de más de 75 publicaciones indexadas y ha impartido más de 170 conferencias internacionales es uno, dentro de sus principales intereses está la enfermedad de Kawasaki y las enfermedades prevenidas por vacuna además Rolando ha creado una red multicéntrica, multinacional la más importante de Latinoamérica en investigación llamada RECAM Latina donde se analizan los aspectos clínicos y el tratamiento de los niños con enfermedad con Kawasaki en más de 20 países en Latinoamérica y últimamente ha tomado también esta red interés en las investigaciones relacionadas con las enfermedades relacionadas con COVID pediátrico es decir, el síndrome inflamatorio multisectémico damos las bienvenidas y yo quisiera mostrar inicialmente un slide por favor, si lo podemos proyectar para luego abrir la discusión con cada uno de los panelistas esto es lo que está pasando en este mundo en este mundo donde la pandemia ha afectado globalmente y donde en esta lube de palabras se encuentran muchas de las palabras que en el día de hoy fueron analizadas o fueron esbozadas grupos antivacunas, anticiencias, verdades, fake news la ineficacia de las vacunas y la pérdida de confianza en algunos sectores las toxicidades, los rumores rumores que terminan sin ninguna duda en impactar en la salud infantil y en la salud de los adultos escepticismo, twitter, facebook una cantidad de palabras que ahora me gustaría empezar con cada uno de los panelistas los ponemos en el entorno virtual y vamos a empezar con la doctora María Luisa Ávila para que en los primeros minutos tome de esta nube algunas palabras y pueda hacer reflexiones acerca del momento que estamos viviendo un momento que sin ninguna duda es un momento con crecimiento de esta nube de palabras luego voy a expresarles algunas consideraciones acerca del análisis que hacemos desde un observatorio de salud digital en la comunicación de las vacunas María Luisa, te escuchamos estos minutos Gracias Roberto, sí me gustaría entre las palabras que quiero comentar el de falsas noticias lamentablemente las falsas noticias se exparsen más rápido que un virus y se vuelve también una falsa noticia nueva se vuelve pandémica y el problema que tiene es que ahora con la tecnología con la que contamos es muy fácil hacer creerle a la gente que esa noticia que alguien está desarrollando realmente sea cierta esto está causando muchísimo daño y diferentes artículos científicos que se han publicado en los últimos años refieren cómo los padres para tomar la decisión de una vacuna se ven influenciados por este tipo de noticias y por supuesto también está el tema de los rumores que se circulan rápidamente a través de las redes sociales que le llegan a los padres y que muchas veces una noticia que se generó quizás de un hecho cierto por ejemplo de un niño que falleció luego que le aplicaron una vacuna pero lo reportan así un niño fallece luego aplica la vacuna y cuando se hace la investigación se dan cuenta que el niño falleció de otra cosa entonces esa noticia inicial se convierte en un rumor que va creciendo se va esparciendo tiene como satélites alrededor una tasa de reproducción muchísimo más grande que la del sarampión y por lo tanto a esos padres que estaban quizás dudando de la utilidad y la seguridad de las vacunas los termina de convencer para que no se le apliquen y obviamente la mejor manera de contrarrestarlo es a través de información científica de empatía de entender a los padres ellos no tienen por qué conocer de temas de los que nosotros obviamente sí sabemos y depende de nosotros explicarlo de una manera que sea clara para ellos Muchas gracias María Luisa María Elena ¿Qué palabras tomarías de la nube? Yo también me fijé en la palabra rumores pero también en la palabra confianza por un lado las redes sociales han traído muchísimos beneficios y muchísimas ventajas porque han como democratizado los medios de comunicación masiva pero también se prestan para para distribuir la desinformación ya sea con mala intención o sin mala intención ¿no? Los hay malos los que están tratando de hacer daño pero también hay personas normales que les llega una información y la comparten porque les parece que va a ser interesante para sus seguidores lo que yo quiero aportar sobre todo es que es un momento crucial para la cooperación entre los comunicadores estratégicos y el sector de salud ¿no? porque los comunicadores estratégicos se dedican a entender el público qué los motiva dónde reciben su información para ver cómo toman decisiones ¿no? O sea que se puede usar usando el marco de difusión de innovaciones de líderes de opinión de establecimiento de agenda o sea hay maneras que se sabe cómo tratar de influir sobre una actitud en el público a través de las redes sociales y o a través de los medios y las redes sociales pueden ayudar hay estudios y ya se sabe por qué las personas deciden compartir algún contenido más que otro ¿no? si tienen novedad si tienen curiosidad si tienen humor si tienen sorpresa pero también si apelan a la indignación ¿no? entonces hay mucha indignación contra los políticos hay mucha falta de confianza contra las instituciones a la gente le gusta compartir ideas para ser líder de opinión para demostrar que saben cosas para dar información útil para manejar su propia reputación ¿no? entonces tenemos podríamos crear contenido acerca de las vacunas que ayuden a las personas con estas motivaciones que tienen para usar las redes sociales para que entonces nos ayuden a compartir la información que es acertada ¿no? de la misma manera que los expertos en publicidad primero estudian su público luego prueban diferentes estrategias a través de la investigación y luego hacen evaluación ese mismo tipo de intención tenemos que tener para eso y tenemos que o sea también hemos aprendido ya mucho de cómo analizar al público y cómo el público procesa la información basado en sus creencias en sus culturas en sus valores y sus experiencias y ellos comparten esto en las redes sociales entonces ahora tenemos que usar las herramientas que existen para analizar el contenido en las redes sociales para ver qué opina la gente y qué tipo de mensajes son los más los que van a funcionar ¿no? porque repetir que algo no funciona o sí funciona o que es peligroso o que no es peligroso no es suficiente hay que hay que plantearlo de una manera que sea relevante para el público objetivo y eso nos va a ayudar a aumentar la confianza y a controlar los rumores muchas gracias María Elena doctor Neivin ¿cuáles palabras se analizaría? otra vez confianza eso es lo principal ¿me pueden escuchar? ¿me pueden escuchar? sí viene de los medios la gente lo cree y hemos visto en esta conferencia que lo que nos dijo Heidi Larson si hay una mala información circulando pero que de alguna manera va de mano con las fuertes confiables por ejemplo si la gente tiene confianza en los gobiernos en un sistema y hay una mala información que no viene de los lugares donde ellos confían no lo van a creer en esta mala información entonces hay que saber de dónde vienen las fuentes y a veces lo que hemos visto es que nosotros empezamos a multiplicar sin saber lo mala información cuando por ejemplo viene algo en Whatsapp y lo forwardeamos hacia otros grupos y no sabemos si es verdad o no y lo mandamos sin darnos cuenta sin analizar qué es lo que dice nosotros mismos y nosotros creemos o la gente cree que si nosotros como médicos lo estamos enviando tiene que ser verdadero entonces nosotros tenemos que ser muy cuidadosos de no ayudar a enviar mala información hay que tener cuidado con los las redes tenemos que darle poder a la gente para que ellos puedan hacer un chequeo de dónde vienen las fuentes no sólo hacer poner un forward y reenviar una información que no chequeamos como verdadera eso es muy importante tenemos que empoderizar de alguna manera a la gente darles la información y como dijo María Elena cuando viene cuando se trata de vacunas y la gente pro o en contra de las vacunaciones hay medios o grupos antivacunas muy bien coordinados entre ellos y también están los que creen en las vacunas y tenemos que utilizar los medios como para poder divulgar el valor de las vacunas de las vacunas nosotros tenemos que ser activos en los medios sociales en las redes sociales en las redes de comunicación yo digo yo soy médico soy un profesional de la salud ustedes tienen que confiar en mí y transmitir un mensaje que sea efectivo que sea confiable transmitir la ciencia a la comunidad y que sea importante y finalmente quiero decir la confianza es fundamental pero debemos aprender a utilizar esa confianza de una manera inteligente para que se crea en la ciencia ok muchas gracias doctor Ravine Rolando ¿qué palabras tomarías de la noche? bueno buenas tardes yo tomaría todas porque todas tienen un punto bueno o malo pero creo que una de las más dañinas han sido es esto de libertad freedom el que la gente decida no vacunarse ha permitido que aparezcan brotes entonces hay que poner orden es cierto que las personas tienen derecho a tener sus creencias pero yo llamaría libertad que un niño que le da una meningitis bacteriana en el primer año de vida tenga la libertad de poder caminar sin secuelas a un niño que le da polio que tenga la libertad de poder caminar con sus padres de poder jugar yo llamaría libertad eso o sea que un niño viva la vida viva el mundo que un adulto tenga la libertad de poder respirar sin oxígeno porque no porque tuvo secuelas de una anemonía por influenza o de una anemonía por neumococo yo llamaría libertad a eso lamentablemente la palabra libertad se ha usado para esto para que la gente se tome la libertad de decir no me vacuno y yo llamaría libertad también el problema este que ha pasado con efecto pues del de baño porque no es justo que una persona sufra una enfermedad cuando esa persona no tiene por qué enfermarse simplemente porque otro grupo no se haya vacunado entonces eso es uno de los problemas y violación yo llamaría violación también eso es una violación a los derechos del niño el no ser vacunado claramente es una forma de agresión pasiva estamos acostumbrados a la agresión activa el niño el síndrome el niño pues agredido el niño con fracturas con traumas con agresión psicológica agresión sexual pero al fin y al cabo es una forma de agresión entonces es una violación a los derechos del niño no obtener salud así es que creo que eso nos da para mucho hablar pero quisiéramos que siguiéramos discutiendo en fin cada palabra como lo pusiste da para que hablemos una mañana de cada una ahora tenemos la libertad de expresarnos estudiamos en Latinoamérica qué era lo que estaba pasando desde el observatorio de salud digital qué era lo que estaba pasando en Latinoamérica con los grupos que están no a favor o a favor de la vacuna lo que hemos visto es que prepandemia durante tres semanas previos al comienzo de la pandemia el 15 de marzo en Latinoamérica la comunicación digital en redes digitales sobre 110.000 comunicaciones se realizó el análisis de qué era lo que dicen las personas cómo hablan y cómo se agrupan o no se agrupan lo que hemos visto que el 18% tiene consideraciones acerca de lo que denominamos antivacunas y el resto provacunas pero esto no ha pasado no sigue de esta manera en Latinoamérica y en el mundo sino que hemos estudiado durante el segundo finalizado el segundo mes de la pandemia hemos analizado una encuesta hemos realizado una encuesta en pediatras en más de 1700 pediatras en Latinoamérica y hemos visto que el 37% de ellos han tenido un cuestionamiento relacionado con las vacunas en la última mes de atención pero esto no terminó aquí porque en las últimas semanas se han analizado también los grupos pero que hoy ya no son han crecido se han conectado y no han solamente no son solamente grupos antivacunas sino que empezaron a ser diferentes estancos diferentes compartimientos con los anticiencias o los o pseudociencias es decir personas que vacunan a sus hijos que se vacunan ellos anualmente contra la gripe pero que ahora no se vacunarían contra el COVID hasta dentro de los próximos dos años entonces ¿quiénes de ustedes quieren hacer comentarios? ahí creo que María Elena está con el entusiasmo de hacer un comentario acerca de esto Bueno tengo entusiasmo porque estoy de acuerdo con todo lo que dicen los panelistas pero sí, no definitivamente ahí es donde viene la parte de entender sus motivaciones y sus creencias y su y su cultura y no estoy hablando de cultura de país o cultura étnica estoy hablando como de sus prácticas y a quién consideran que tiene autoridad sobre estos temas y creo que o sea tenemos que usar algunas de las mismas herramientas que usan los antivacunas y los anticiencias que es apelando a los sentimientos y apelando a eso que estaba diciendo el doctor Ulloa eres muy importante que como ellos consideran una violación vacunar a un niño sin su permiso como quien diga pero también es una violación no darle una protección que está accesible para otros niños pero solo darle ese contra argumento a una persona que cree eso no va a funcionar tenemos que ver qué valor que ellos tienen podemos invocar para hacerlos moverse un poquito más hacia el lado que estamos nosotros o sea que no es nada más una guerra como de slogan tenemos que realmente entender mejor el público qué buena consideración María Elena porque grupos internacionales de expertos dicen como experta es decir no es o sea la comunicación digital en las redes en el mundo digital son dos hemisferios o sea son dos hemisferios que no se hablan entre sí pero que los grupos antivacunas lo que se está viendo es que tienen una metodología como religiosa como de secta que tienen resistencia a los mensajes que habitualmente los provacunas los agreden por eso es que entender la comunicación de ellos y ver como se le genera la confianza es esto que vos estás comentando María Elena doctor Neyvin lo vi que usted estaba asintiendo y considerando que había una una luz por aquí ¿no? si usamos la oportunidad la vacuna de COVID también es una oportunidad o sea que la pandemia de COVID nos ofrece una oportunidad y no la usa y es todo la confianza si usamos la confianza y comunicamos somos transparentes no usamos esperanzas falsas o seguridades falsas hacemos un buen trabajo comunicar cómo vamos a lidiar con el COVID y cómo comunicamos sobre la vacuna incluso si hay limitaciones tenemos que expresar esto ninguna vacuna va a ser perfecta pero tenemos pero tenemos que comunicar las cosas y si uno lo hace es posible y lo hacemos bien y esos países que están trabajando bien en el manejo del COVID lograrán no solo que haya buena aceptación de la vacuna para el COVID sino también las otras vacunas mejorarán su cobertura pero si uno no maneja esto bien y no lo comunica bien entonces es probable que vaya a afectar eso también entonces en los próximos seis meses tenemos que ver cómo comunidad podemos manifestar sobre la ciencia a la comunidad cómo podemos expresarlo y usar la confianza que nos tienen como profesionales médicos u otros profesionales de salud eso va a ser crucial así podremos usar esta oportunidad para lograr una ventaja María Luisa te conocimos te conocimos mucho antes de ser ministra como infectóloga y luego después conocimos tu accionar gobernar la salud en Costa Rica y hoy escuchamos una palabra que me la enseñó el doctor Carlos Espiral hace algunas semanas atrás que hablaba el doctor Espiral acerca de la diplomacia sanitaria o la diplomacia en vacunas y ahora la vaccin diplomacia empieza a tener un rol en la comunicación también de las vacunas y lo digital si la vacuna rusa o la vacuna americana o la vacuna inglesa o la vacuna china entonces se mezcla el nacional y cómo verías si fueras ministra de tu país o de la región un accionar frente a esto qué herramientas tendrías te estoy poniendo en algunos compromisos pero disculpes no hay ningún problema realmente este es un concepto que sí se ha venido manejando desde hace algún tiempo a la fecha pero siempre había sido incluido como dentro de la manera en que vamos a llevarle vacunas a la gente cómo íbamos a podernos interrelacionar con ellos sin embargo el COVID y obviamente la vacuna contra el SARS-CoV-2 nos vino a cambiar todo esto en qué país por ejemplo antes era el presidente de la república el que anunciaba que estaba saliendo una vacuna como pasó en el caso del señor Putin en Rusia que dice que ya tienen una vacuna cuando ni siquiera estaba publicado el fase 1 y el fase 2 en fin ahora son como que lamentablemente las vacunas se politizaron yo creo que eso es algo que hay que evitar porque la vacuna debe ser una vacuna para todos yo no creo que porque sea una nacionalidad de otra el productor de la vacuna necesariamente significa que sea buena humana creo que hay plataformas digitales perdón plataformas de desarrollo vacunas que en este momento se han puesto al servicio de la humanidad y así es que ojalá que del país que venga sea una vacuna segura efectiva y sobre todo que esté disponible para todos que es un tema un tema de equidad y la diplomacia debería ir en el sentido de poder hacer las mejores negociaciones y los mejores acuerdos para que la población más susceptible de cada uno de los países tenga acceso con oportunidad y calidad a uno de estos nuevos biológicos Rolando te voy a poner en el compromiso de una situación que ha ocurrido en Latinoamérica y que también la hemos observado en las redes digitales empezamos a analizar en las redes sociales un fenómeno que le denominamos tres picos que era con una vacuna especial que era con la vacuna de AstraZeneca en el cual hubo tres picos comunicacionales uno que tuvo que ver con el día en que se lanzó en Latinoamérica el convenio entre o el sí el convenio entre la Universidad de Oxford AstraZeneca Argentina y México entonces hubo un comunicacional que fue interpretado por nosotros en el observatorio como el aplaudir la iniciativa después apareció el efecto adverso de la vacuna de AstraZeneca en Inglaterra y en la comunicación fue mucho más intensa y los llamamos nosotros un fenómeno que le dijimos de involucrarse pero con desafecto por la vacuna y después cuando se reúnen nuevamente el efecto de que no había estado relacionado aparece un efecto absolutamente diferente que es la aparición de los antivacunas diciendo es mentira que el efecto adverso no esté relacionado seguramente esté relacionado y seguramente y fue un no fue un pico comunicacional sino que fue una caída y intensidad en el tiempo si vos en cada uno de esos momentos ¿cómo lo pensarías? o sea desde el punto de vista comunicacional sos muy activo en las redes ¿cómo tomarías vos la identidad sobre todo cuando aparecen los grupos antivacunas en el tercer pico? Bueno es una excelente pregunta lo que siempre sabemos es que los titulares venden los titulares llaman la atención los titulares te despiertas si estás viendo un periódico y ves un titular te despierta y entonces los titulares siempre van a atraer gente hay empresas que dependen del número de clics en ese titular y eso es marketing marketing para mal lamentablemente y eso pasa con todo con la honestidad de las personas con la noticia que aunque sea presuntamente verdadera al final es una fake news pero el daño está hecho así es que es muy difícil eso las estrategias de comunicación y cómo enfrentamos ese problema es lo que es todo un arte entonces definitivamente un caso severo presuntamente atribuido a la vacuna va a ser más titular que cuántas personas se estarían beneficiando de la vacuna ¿por qué? porque eso es los periódicos diarios en Argentina en Costa Rica en India en Estados Unidos en Canadá en Australia los titulares lo que vende si uno agarra un periódico tiene más malas noticias que buenas noticias es cuestión si uno agarra un noticiero tiene más malas noticias entonces estamos en un ambiente negativo entonces eso es una de las cosas importantes aquí otro de los puntos es bueno ¿qué otra opción ven las personas que no creen en las vacunas para que esto se controle? no hay otra lo sabemos claramente por la epidemiología y los números hay que abrir los periódicos ver las televisiones todos los días de cuál es la realidad y qué queremos entonces la pregunta para ellos es queremos más pobreza más hogares destruidos más planes de vida destruidos hay gente que ha tenido un plan de vida una empresa que duró 15 años en conseguir una prima para un hotel o un restaurante y eso en nueve meses se fue cuántos niños y adultos y mayores han sido agredidos por todo lo que ha implicado el confinamiento y todo lo demás entonces la gran pregunta es cuánta pobreza más queremos y él lo ha dicho pues la doctora Avila y muchos otros la enfermedad empobrece más al que ya era pobre entonces en un continente como América Latina o en Asia en África esos países que somos pobres o en vías de desarrollo eterno nos va a empobrecer más una enfermedad y el otro punto es el colapso de los sistemas de salud entonces no es justo para alguien que se ha cuidado su salud y que requiere hacer uso de un servicio de emergencias o de un hospital o que por accidente termina en un hospital esa persona que se ha cuidado toda su vida y que requiere ir a un hospital por una emergencia que no haya campo simplemente porque un hospital está colapsado porque el país no logró captar el mensaje entonces esas son las cosas que deberían ser titulares ese derecho y nuevamente la libertad de esas personas que se enferman tenga una cama disponible así es que es complejo pero definitivamente eso es nuestra actividad diaria mostrar el efecto de la enfermedad lo que ha provocado versus el riesgo potencial de la vacuna uno se toma cualquier medicamento y si se lee el prospecto no se va a tomar el medicamento así es que hay que ver la realidad y las cifras cuál es el porcentaje de efecto adverso comparado con lo que estamos viviendo todos los días así es que realmente es difícil entender esa percepción tan negativa de lo que está pasando es simplemente despertarse todos los días le voy a preguntar a nuestra especialista en el panel a María Elena María Elena estamos viendo también que aquellos que se viraliza que se distribuyen con una alta viralidad por así decirlo nos ha pasado también en el cono sur que son personas líderes hay una red como sabemos Robert Kennedy Webberfield algunos latinoamericanos algunos alemanes países europeos pero es lo que dice Rolando es decir empieza con un gran titular un gran foco una gran alarma ellos se autotitulan grandes científicos tienen muchos inclusive los estamos analizando tienen muchos títulos inclusive de países donde uno no podría documentar bien esos títulos que tienen y arman el desastre comunicacional es complicado o no María Elena yo creo que estás hablando ahí del tema de credibilidad entonces por un lado sí claro los títulos la experiencia que tienen las instituciones con las que están afiliados pues eso crea cierta credibilidad que automáticamente le da cierta autoridad a las personas entonces también eso es lo que pasa que los científicos y la gente a lo mejor con un sentido más de ética sienten más la necesidad de calificar limitaciones de decir no estamos seguros de decir bueno realmente su título no es de ahí solo pasó un semestre ahí ese tipo de cosas y las personas que lo que quieren compartir cosas más sensacionales pues no tienen esa ética que nos enseñan a los que comunicamos investigación por ejemplo entonces esa es una y entonces la solución o sea no la solución pero una de las estrategias es como lo que en inglés le dicen media literacy ¿no? como alfabetización mediática que las personas entiendan un poquito mejor cuál es la fuente original de ese mensaje y qué agenda puede tener ¿no? eso es uno otra renovar un poco la credibilidad de las instituciones porque no solo en salud en todo las organizaciones mediáticas y las instituciones y las instituciones gubernamentales y las corporaciones con fines de lucro y las multinacionales tienen bajísima credibilidad ahora mismo con el público ¿no? entonces lo que está pasando es que le creen más a un influencer o una persona de la familia o alguien que que tiene a lo mejor otras calificaciones aunque no se pueden confirmar pero de repente suenan más creíbles que esa compañía que lo que quiere es ganar dinero que ese gobierno que lo que hace es tratarnos mal ¿no? entonces creo que parte de la lucha es identificar qué organizaciones y qué fuentes de información van a ser consideradas creíbles y trabajar en esa credibilidad y esa es toda una ciencia también en lo que es gestión de comunicación organizacional gestión de reputación ¿verdad? que darle un servicio traer cosas positivas a la gente para que cuando vengan cosas negativas pues sigan creyendo ¿no? la organización mundial de la salud ha sufrido mucho por lo menos en Estados Unidos con todo esto del COVID pues por la por vacilar al principio y no estar seguro claro es un problema nuevo ¿no? pero entonces los que quieren atacar aprovechan esa situación para decir viste no es creíble dicen una cosa un día y otra es complicado es un trabajo que hay que estar haciendo todo el tiempo manejando la reputación todo el tiempo sin ninguna duda pusiste dos palabras reputación credibilidad y después dejamos alguna una palabra que es para analizar que es la dieta mediática que estos grupos o los grupos de pseudociencia tienen porque hoy conocer y analizar a través de diferentes tecnologías la dieta mediática de estos grupos van a poder ser no querría usar controlados sino influenciados con la buena la buena ciencia Rolando querías hacer un comentario antes de darle la palabra al doctor en América Latina ya estamos lo suficientemente azotados por pobreza falta de educación falta de acceso a los sistemas de salud dictadores problemas económicos sociales todos los años todos los años en algunas partes centroamérica el caribe todos los años vienen inundaciones huracanes destruyen ciudades pueblos nos vuelven más pobre veníamos saliendo de algunas enfermedades vacunoprenibles vino dengue luego después vino zika chikungunya vamos levantando y viene algo más un huracán un terremoto y ahí nos vamos levantando y ayer viene una pandemia ahora para la pandemia muchos niños se van a quedar sin educación ese niño que no es educado desde ya va a estar condenado a menos probabilidad de trabajo menos productividad más pobreza para su familia así es que es un círculo vicioso entonces uno no puede entender cómo la gente no busque opciones para lograr controlar esta pandemia y vacunación sin duda alguna es una de las más lógicas por todo lo que conocemos de otras enfermedades que no tenemos mucho tiempo pero es para otro 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 momento seguramente lo de la educación ahí hace tres días fue publicado por insights for education un documento sobre 191 países en el mundo que fueron analizados durante seis meses para ver cuántos días se habían perdido los niños y de dónde provenían el 16% de los 300 billones de días escolares perdidos en estos seis meses en el globo provienen de países de altos recursos y medianos recursos y el 84% de los de la pérdida viene proveniente de esos niños de países de bajos recursos niños que son nativos digitales que son el futuro de la comunicación digital doctor tenemos cinco algunos minutos más pero a mí conozco que usted tuvo un rol muy importante en el control de polio con los grupos antivacunas para el control de polio en la India si tuviera que decirnos tres palabras claves para para producir ese bloqueo de lo que ocurrió y usted que ha tenido la experiencia en la India ¿qué palabras qué tres palabras utilizaría? tres palabras serían compromiso comunitario porque eso es muy importante y nos ayuda en la erradicación de la polio después yo diría lo mejor que tuvimos en India para la erradicación de la polio no fue un tema política nunca se hizo de esto algo político todos los partidos políticos apoyaban esta iniciativa dejaron dejaron de lado el color político y lo tercero que puedo nombrar fue una micro planificación muy meticulosa si ustedes solo se centran en polio no se van a no los van a escuchar pero hay que mirar la polio y todos los problemas que esto trae hay que hay que involucrar a la comunidad hay no hay compartimientos aislados en realidad va de la comunidad a los medios sociales a la comunidad de legos todos tienen que estar involucrados en todos los niveles y finalmente lo que voy a decir que la confianza otra vez es la llave si no confían en ustedes no van a creer en lo que ustedes dicen y como científicos nos pasa lo mismo como comunidad médica tenemos que ocupar esta brecha mediática que existe como para que haya confianza en nosotros también muchas gracias los voy a poner en un compromiso a los cuatro figuremos que hay una puerta y tenemos que ponerle un cartel una palabra de salida de los grupos antivacunas o anti ciencia que palabra le pondría no hace falta que la la expliquemos sino que figurativamente que palabra le pondrían a esa puerta que nos lleva a una solución yo le pondría una si me permiten yo le pondría una que es transparencia es decir hoy creo que la transparencia en los datos sobre todo en los países como dice y como ha focalizado Rolando en los países pobres se necesita de la transparencia se necesita de de explicarles a las personas cuál es la ciencia que dice que estamos a favor de las de las vacunas Rolando o María Elena yo diría yo diría la palabra diálogo en el sentido de que tenemos que entendernos unos a otros mejor perfecto Rolando leer la evidencia la evidencia rotunda del impacto que ha tenido esto es leer la evidencia doctor Neyving una en una palabra donde focalizaría la salida de frente a los grupos antivacunas no hay que no hay una palabra yo no me focalizaría en los antivacunas pero en aquellos que no vacilan pondría el foco en los no decididos de alguna manera y trataría de convencerlos porque sí estoy de acuerdo que lo fundamental es la transparencia y un buen plan de comunicación de manera honesta para poder sumarlos a nuestro barco de una manera que nos comprendan poder entender la percepción que ellos tienen las ideas que ellos tienen usted dijo una sola palabra pero bueno esto un poco resume todo agradecerles a María Luisa no la dijiste no es que me estaba dejando por fuera mi palabra sería mi palabra sería consenso que tiene mucho que ver con lo que anteriormente se dijo perfecto todos estamos para esa puerta es decir el consenso a través de una evidencia de una transparencia y de y de que realmente hay que generar un diálogo entre estos dos hemisferios en la en las redes sociales que son el hemisferio donde los anti ciencias o pseudo ciencias y lo que estamos a favor de que la evidencia ayuda a las personas y fundamentalmente causa mayor impacto en los países con con alta pobreza bueno muchísimas gracias fue fue un placer disculpen si los puse en algún aprieto con alguna pregunta pero me parece que la espontaneidad inclusive se obtiene también en las redes sociales y esto es fue parte de este ejercicio de comunicar sobre un tema que da tantos inconvenientes en la salud pública de nuestra región muchísimas gracias